Vamos a presentar, ella es mi nombre, mi caballero y ella es TazPrincess Ella es la tricampeona en Cataluña 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 Aquí está Nick Howard La tricampeona en Cataluña, ella se llama Rick Herravel Cada uno de la primera temporada, ella es Welska Pratt Y esa lucha es por el Versus Aquí está ¡Atención! ¡Atención! Se pasa la música Maricones Catineros Si uno se presenta como debe ser Perdón, si uno se presenta como debe ser con el nombre Con el nombre, sean imparciales, ¿entiendes? Por tu favor Que ganó primera, segunda y tercera Porque ustedes dos no mataron nada, por si acaso Ok, continúen, gracias Sigan, siguen sin imparciales Se van imparciales, por favor A todos hemos presentado como debe ser Para mí que todos se vayan Sin embargo, si presentan a una con el nombre, solamente, ¿ok? Ok Tú pidas Es parte de... De tu trabajo, y tiene descuento Ok Ok La decisión la viene sumando, no sé ¿Sabes? Ok, he comunicado Puedo hacer un costado mejor Puedo hacer un costado mejor Porque estén bonitos los señores, según ustedes Al público entero y legítales Puedo hacer un costado, por favor, parlante O tengo un impumpo al costado El trabajo hace muy bueno en el trabajo de las capitanas Han escogido de manera muy especial Y también, de pronto Muy, muy circunstancial Y a la vez, emblemático A las capitanas o a las dos anteriores Entonces, pido al público de la guitarra y al jurado Y a todos los puntos de aplauso muy fuertes para todas ellas Por lo que suelen, que suelen, que suelen ¡Corre! 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 A las anteriores que tenemos en el escenario esta noche Ya está en la puntuación Y ya no acaban ¿Qué pasa, Michelle? Te loco, te dije, no te pongas Eso le lleva a las dos Entonces Por visión del jurado Y bondaje Ya hay una ganadora esta noche En el dueño de madres ¡La ganadora esta noche! ¡Ya te vieron! Gracias, jurado, por elegir esta ganadora ¿Están de acuerdo a las dos? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Lo queremos? Muy bien Ya lo saben, hay un back stage Hay muchas sorpresas ¡Mañana! ¡Lumbre de Rivas! ¡Lumbre de Rivas! ¡Lumbre de Rivas! ¡Lumbre de Rivas! ¡La próxima semana! ¡Viene todo el equipo de la que pierda! En un trencito de eliminación Por la temática Música Escrito timer Codoyone al agregó Codoyone al agregó frilo Codoyone al agregó Codoyone al agregó Codoyone al agregó Moisés Pacora Un Dios de Egipcio La Brita La Brita Es negra puede ¿Qué dijiste? Israel Israel Oigan, pon música pero por favor Para nuestra coche Es muy bien El Dios de Egipcio El Dios de Egipcio El Último Cuenta vez ¿No has visto los Dioses de Egipcio? Nadie en Netflix Nadie en Netflix Ok La Brita La Brita Seguimos divirtiéndolo Aquí en el Nariz El jueves El jueves Promociones Que viene el viernes El sábado El jueves Teremos las 4 Un reality Muy propio de Picheta Y los viernes Están a teaturas Con el mismo viejita Los sábados Teremos otra casa Junto con los comandantes Y la próxima semana Sentencia Eliminación Trencito De uno de los Capitanos que pierda Esta noche Y mañana nos esperaremos Chancalivas Avenida Pequita 2677 Eince Oye, gracias Chely Gracias Chely Los quiero mucho Amigos personales Los favoros Con sube la felicidad De ustedes Gracias esta noche Gracias Chely Gracias Chely Gracias Vaneshka Price Pero lamentablemente Este es un concurso Y hay una ganadora Y la ganadora De esta noche Se llama El equipo conformado por ¡Aleisi Chely! ¡Aleí! 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 Se quieren Un equipo de los más importantes En las sombras O UneBA De esta noche A la noche De esta noche Y la tragedia Buen trabajo Y una gran paz Gracias Donado Gracias Maradon Gracias Maradon Gracias Maradona Gracias Maradona Gracias Maradona Quienesos Horá Reesobre En eso Sigan bien en este campo